No estaba tan feliz en el sur, no se lo niego. Llevo y está la embarrada a los presidentes. Poco duró la felicidad en el sur. Apenas aterrizó en la capital, la presidenta de la convención chocó de frente con la polémica sobre los invitados a la ceremonia del 4 de julio, instancia en que se entregará a Gabriel Boric la propuesta de nueva carta magna. La controversia se desató cuando el vicepresidente Gaspar Domínguez informó que no estaban invitados los expresidentes de la República. Como consecuencia de las restricciones por el aforo, hemos tenido que definir quiénes van dentro de esa lista. Esta lista no incluye a exautoridades ni a expresidentes. La construcción de la distribución fue adoptado el acuerdo por unanimidad de los miembros de la mesa directiva. Vicepresidente Gaspar Domínguez tiene una obsesión con no decir la verdad. No quiere invitar a alguno de los expresidentes, mejor que lo diga, depende. No estoy de acuerdo que venga expresidenta, expresidente. No acepto. Yo habría invitado efectivamente a los expresidentes de la República. Algunos admitieron que hubo razones políticas para excluir a los exmandatarios y apuntaron al rechazo de la izquierda al expresidente Piñera. Tras diversas críticas, durante la madrugada el propio Domínguez dio un marcado giro y aseguró que ahora es partidario de invitarlos. No fue un tema que se haya discutido. Yo personalmente suscribo que es muy conveniente y a mí me gustaría que fuera la expresidenta y los expresidentes a la ceremonia. No contribuye a cerrar la discusión que el vicepresidente Gaspar Domínguez señale una cosa, después señale otra cosa. Los titubeos en política no contribuyen. La presidenta Quinteros aseguró que se volverá a discutir una invitación a los exmandatarios. Por eso que en la mesa el día jueves vamos a ver, vamos a conversar este tema en virtud de las palabras que todos escuchamos en el Pleno. Contradicciones que fueron parte de la discusión en el Pleno este martes. Cedo mi silla para que cualquier presidente de los cuatro que hoy día están vivos puedan estar en esta ceremonia. Yo no estoy dispuesto a ceder mi silla, porque es indelegable, señores convencionales. Polémica que fue comentario obligado en los círculos de los expresidentes. Es la señal definitiva que algunos sectores radicales creen que Chile comenzó con ellos. Se cometerían un error político y comunicacional y afectivo hacia la comunidad de los chilenos que va a votar el día 4 de septiembre. La gran interrogante ahora es si Frey, Lagos, Bachelet y Piñera estarán o no finalmente cuando se entregue el texto de propuesta constitucional.